Un partido más y van 23 consecutivos, el Real Madrid sigue sin tirar un penalti. Y una jornada más no es porque no haya habido motivos. Este claro agarrón sobre Casemiro tampoco es infracción según Isidro Díaz de Mera. En su debut arbitrando al Real Madrid no señala la infracción. Tampoco le corrige Martínez Munuera desde el VAR. Si hay algo seguro en el mundo del fútbol son los números. Precisos, indiscutibles y sin opción a replicar. Las estadísticas mandan, por eso cuando acudimos a ellas no hay réplica que valga ni discusión posible. El Real Madrid se ha visto claramente desfavorecido por las decisiones arbitrales. Si tenemos en cuenta los penaltis nos han pitado 7 en contra por tan solo 2 a favor. Ningún equipo de la Liga lanza menos, pero hay más, quédense con este momento. Es el clásico que se disputa el 24 de octubre. El Real Madrid gana 1-3 y Ramos marca de penalti. Será el último que le piten al Real Madrid. 162 días y más de 22 semanas han pasado desde entonces. Tiempo en el que nos han pitado en contra hasta 7 penaltis. El criterio decía que esto sí era penalti ante el Alavés. Pero esta patada a Sar o este agarrón de pelo a Marcelo no lo eran. Según los colegiados tampoco eran punibles esta clara mano de capa ante el Athletic el 15 de diciembre. Este agarrón a Benzema frente al Elche el día 30 del mismo mes. Este claro derribo sobre Casemiro el 9 de enero. La más que evidente mano en el derbi del 13 de marzo. La penúltima frente al Elche de nuevo en una acción que no deja lugar a dudas. Y por último la de ayer mismo en el agarrón a Casemiro. Estas son nuestras evidencias, nuestros números, los que no esconden la verdad. Los 162 días y sumando sin un penalti a favor del Real Madrid en esta liga.